Pues que onda chicos como estamos aquí otra vez con otro video y siguiendo con esta pequeña serie Estoy viendo que vienen tres personajes nuevos que salieron en, bueno uno es, salió en la de Thor Ragnarok, el personaje que era de piedra Y va a salir a, como se dice, Hidal, que abre el portal de los mundos en, como se llama En Asgard, y Red School, cráneo rojo, cráneo rojo, bueno bueno A lo que vamos, a lo que vamos, espero les esté gustando esta serie chicos Este, de el acto 5, ya quiero terminarlo, ya estoy enfadado, caminos muy largos, ya me enfadé Yo que quiero estar relajado ya sin jugar tanto, pero bueno Aquí lo que hacemos, lo hacemos por ustedes, para que, como les he dicho en videos anteriores Pues que sea, se les haga un poco más fácil a ustedes a la hora de entrar en, especialmente en este capítulo Que como ya he dicho, es algo como el laberinto, es algo secreto que no sabes que personajes vienen Bueno, el laberinto ya ni se diga, porque ya, todos ya conocen el mapa La foto que se ha sacado, ya saben los personajes que vienen Pero aquí no, aquí hasta ahorita yo no he visto que nadie haga una foto Un mapa acerca de este capítulo, así que no sabes con quien te vas a topar Y ese es el objetivo por el cual estoy haciendo estos videos Yo no hago mapa, pero les estoy trayendo el video y ustedes vean que personajes hay Y en que camino Y como vieron en el video anterior, el camino de Rabia no es igual Que el de Punisher Donde estaba en la ronda de Punisher No es igual, no le daba las mismas habilidades Así que este estuvo más fácil En el video anterior, como vieron, el camino de Rabia estaba más fácil Que el camino de Rabia de Punisher Así que me imagino que van a ir variando en cada ronda Y pues vamos a ver Vamos a seguir Y aquí llevo, a ver Creo que me voy a llevar al mismo equipo Necesito variedad Por este momento voy a dejar a Guillotine Porque magic, magic esa la necesito donde quiera A veces me sale alguno con acopio En el video anterior vieron que en un camino iba a estar a Este A visión Y pues ahí la ocupo fuerzas para bloquearle los poderes a este camarada Necesito para hemorragia, necesito inmunes a veneno Por si acaso No Y este Ojo de halcón Por si me salga un Spiderman por ahí Pues que no se me haga tan complicado con él Vamos a dar, vamos a darle Esperamos seguir con la misma racha de no gastar recursos Que voy bastante bien Voy manqueando pero Pues hasta ahorita no he necesitado gastar recursos aquí No sé por qué camino Poder Dijimos que era No infligir ninguna desventaja Porque si no es 300% más ¿Cuál me llevo? ¿Cuál me llevo? Ok, si me llevo a Mephisto El daño de incineración No creo que le cause el acopio, ¿no? A ver ¿Vamos a calarlo? Espero que no Si no, pues ya chupé faros No, pues ya chupé faros No se te bro ¡Vamos...! Combien ¡Vamos...! A ver Y À Sin L ¡Vamos ! ¡Vamos ! ¡Vamos ! ¡Vamos ! ¡Vamos ! ¡Vamos ! ¡Vamos !! ... ¡ ¡Vamos ! ¡Vamos visible Pueblo ! ¡Vamos ! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ay! Empieza con una barra de poder Se va a llenar Completo, no puedo creerlo Una vez que Sufre aturdimento se reduce el 20% Ya que no lo vamos a estar aturdiendo Muy seguido Porque si no Así nos va a ir Vamos a ver, ojalá Ojalá y no cargue el tercero Pero por lo regular si lo hace Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Que lo aviente Por fin Vamos Vamos Visión ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si yo les digo Esa Magic Es la diosa La diosa La amo Esa Magic Si por poco Me dan ganas De subirla A rango máximo Es una chulada Ok, 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 ok Ok A ver si me lo da Raya, poder Ok, a ver Si vamos por aquí Y tengo que ir por aquí de fuerzas Como no Ni modo Este tiene Ah, tiene masoquismo No puedo creerlo Pues espero tumbármelo con hielo y aquel Si no Me va a cargar Me va a cargar la calavera No puedo creerlo 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 No lo tengo Perfecto, perfecto No, hoy lo estamos manqueando Me sorprendo Y este Masoquismo igual Este con quien será bueno, a ver Que le voy a dar igual con Con este para O le doy con Que tiene mucha armadura Hay que matarlo con ojo de alcohol Dale Metiendo hemorragias Y espero no me aturda O le doy con O le doy con O le doy con Ahí está Este en vez de poder debería haberse llamado Masoquismo, ¿no? Mira, masoquismo Me lleva Me lleva la que me trajo Con este Vamos a ahorrarnos un poquito O le doy con ¿Quién es el presidente? No te olvido Me lleva la que me trajo No te olvido Enf30 No te olvido Me lleva a la que me trajo No te olvido Me lleva a la que me trajo Y no te olvido No te olvido No te olvido No te olvido ¡Suscríbete! 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 ¡Suéltalo! ¡Rata inmunda! ¡Suscríbete! 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 ¡No manches! ¡Suscríbete! Me vine por uno, me mando por otro Debo quedarle con este Creo que es más rápido Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete Gracias por ver el video